Nos vemos con la hora, chueca solo, yo estoy sola, y nos podemos con el viento Pero querido lo siento, pero querido lo siento, es un muro desde dentro Las cabezas la estamos perdiendo, a las nubes la estamos subiendo Dale, 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 que dale, maturo, que los mismos casos son oscuros Escuela Superior de Enfermería número 5 de Coyuca de Catalán Está presente en este gran desfile de la Expo de Coyuca de Catalán Participando también en este bonito desfile Escuela Superior de Enfermería número 5 de Coyuca de Catalán El Coca de la Coca Yo lo tengo que께서 encima de la barba miña Un Ladies Coca a la Coca Yo lo tengo queurp микro Yoین que ayuda O Cheryl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!